El pronóstico del tiempo El reporte climático En ORT Noticias Muy buenos días, ya estamos de regreso una vez más con el apunte meteorológico totalmente actualizado para que usted se mantenga al tanto de las condiciones climáticas para el día de hoy Muy buenos días, Claudia Vázquez Y comenzamos ya con la información, aquí en Ciudad Victoria tenemos una temperatura de 24 grados centígrados Posibilidades de lluvias para el día de hoy de un 80% La temperatura máxima que se esperará por la mañana de este día, 31 grados centígrados Lo estaremos alcanzando alrededor del mediodía Y por la noche 21 grados será la temperatura mínima También se esperará de un 60 a un 80% la posibilidad de lluvias Para partir de las 8 de la noche empieza la probabilidad de que llueva Y hasta las 2 de la mañana se terminan las posibilidades A partir de las 2 de la mañana ya no se esperan lluvias para aquí en Ciudad Victoria Y el pronóstico por la semana del día de hoy El viernes, el día de mañana parcialmente nublado el cielo 31 grados la máxima, 21 la mínima No se esperan lluvias El sábado y el domingo también se prevé un cielo mayormente soleado Sin lluvias tampoco, 32 grados la temperatura máxima, 22 la mínima Sin embargo el lunes se esperarán chubascos aquí en la capital 50% la posibilidad de precipitaciones, 31 grados la máxima, 21 la mínima Y ahora nos vamos a hacer el recorrido por todo el estado de Tamaulipas Y nos vamos al norte Con Nuevo Laredo, 25 grados la temperatura en estos momentos El cielo se prevé parcialmente nublado para hoy 35 la máxima, 23 la mínima Sin posibilidades de lluvias para Nuevo Laredo En Reynosa, 24 grados la temperatura en estos momentos Se espera también un cielo parcialmente nublado 33 grados la máxima, 23 la mínima 20% la posibilidad de lluvias Y mañana si se esperarán tormentas eléctricas dispersas en Reynosa En Matamoros, 25 grados la temperatura en estos momentos También se esperan tormentas eléctricas dispersas En Matamoros, 32 grados será la temperatura máxima 23 la mínima y un 50% de posibilidades de lluvias el día de hoy para Matamoros En San Fernando, 24 grados la temperatura en estos momentos 32 la máxima, 22 la mínima También se esperan tormentas eléctricas dispersas Y un 50% de posibilidades de lluvias para San Fernando En Abasolo, 24 grados la temperatura en estos momentos Se esperará el día de hoy tormentas eléctricas dispersas 32 grados será la temperatura máxima, 22 la mínima Y un 50% la posibilidad de lluvias para Abasolo En Jiménez, 24 grados la temperatura en estos momentos 32 grados será la temperatura máxima, 22 la mínima El día de hoy se esperan tormentas eléctricas dispersas también Y hasta un 50% la posibilidad de lluvias En El Mante, 23 grados la temperatura en estos momentos Se esperan el día de hoy tormentas eléctricas dispersas 32 grados será la temperatura máxima En El Mante, 22 la mínima Y hasta un 80% la posibilidad de lluvias el día de hoy Para el municipio de El Mante En Tampico, 24 grados la temperatura en estos momentos Se esperan también tormentas eléctricas dispersas 30 grados será la temperatura máxima 24 la mínima y un 40% La posibilidad de lluvias para el municipio de Tampico En González también se esperan el día de hoy tormentas eléctricas 80% la posibilidad de lluvias Y estaremos alcanzando una temperatura máxima de 31 grados En González, 22 grados será la mínima Y en Ocampo, 22 grados la temperatura en estos momentos Se esperan también tormentas eléctricas dispersas 31 grados será la temperatura máxima 21 la mínima y 80% la posibilidad de lluvias el día de hoy Para el municipio de Ocampo En Miquihuana, 21 grados ya la temperatura en estos momentos 21 grados será la temperatura máxima 15 la mínima El día de hoy se esperarán tormentas eléctricas dispersas Y hasta un 80% la posibilidad de lluvias para el municipio de Miquihuana En Bustamante, 16 grados ya la temperatura en estos momentos 25 grados será la temperatura máxima 13 la mínima Se esperarán tormentas eléctricas dispersas El día de hoy Y hasta un 40% la posibilidad de lluvias En Palmillas, 17 grados la temperatura en estos momentos La temperatura máxima que se esperará el día de hoy en Palmillas Será de 26 grados 15 la mínima Se esperan también el día de hoy tormentas eléctricas dispersas 80% la posibilidad de lluvias para el municipio de Palmillas En Tula, 17 grados la temperatura 26 será la máxima 16 la mínima Se esperarán el día de hoy tormentas aisladas en el municipio de Tula Y 30% la posibilidad de lluvias el día de hoy En Jaumave, 21 grados ya la temperatura en estos momentos 29 grados será la temperatura máxima 16 la mínima También se esperan tormentas eléctricas dispersas Y un 80% de posibilidades de lluvias el día de hoy para el municipio de Jaumave En Yera, 23 grados ya la temperatura en estos momentos 31 grados será la máxima 22 la mínima Se esperan tormentas eléctricas dispersas Y un 60% la posibilidad de lluvias para el día de hoy En Jicotenca, 24 grados ya la temperatura en estos momentos El día de hoy se esperan tormentas eléctricas 31 grados, 32 grados será la temperatura máxima 23 la mínima Y un 80% la posibilidad de lluvias para Jicotenca En Gómez Farías, 24 grados ya la temperatura en estos momentos También se esperan tormentas eléctricas dispersas 32 grados será la temperatura máxima 22 la mínima Y un 80% la posibilidad de lluvias para el municipio de Jicotenca En Antiguo y Nuevo Morelos, 23 grados la temperatura en estos momentos 31 grados será la máxima 22 la temperatura mínima Se esperan tormentas eléctricas en Antiguo y Nuevo Morelos 80% la posibilidad de lluvias para el día de hoy Y el municipio de Casas ya están en 24 grados en estos momentos 32 grados será la temperatura máxima que estarán alcanzando en el municipio de Casas 22 la mínima Y el día de hoy también se esperan tormentas eléctricas dispersas Y un 80% las posibilidades de lluvias En Sotola Marina, 24 grados ya la temperatura en estos momentos Se esperan tormentas eléctricas el día de hoy 32 grados será la temperatura máxima 23 la mínima Y un 80% la posibilidad de lluvias En Padilla, 23 grados la temperatura en estos momentos Se esperan tormentas eléctricas dispersas 32 grados será la temperatura máxima 22 la mínima Y un 80% la posibilidad de lluvias el día de hoy para Padilla En Villagaran, 24 grados la temperatura en estos momentos ya Se esperan también tormentas eléctricas dispersas el día de hoy 30 grados será la máxima 21 la mínima Y un 80% la posibilidad de lluvias para el municipio de Villagaran Y en Güemes, 24 grados ya la temperatura en estos momentos 32 grados será la temperatura máxima 22 la mínima Y también se esperan tormentas eléctricas dispersas Y hasta un 80% las posibilidades de lluvias Bueno, hasta aquí el apunte meteorológico El día de mañana también le traeremos el pronóstico totalmente actualizado Para que también se mantenga al tanto de las condiciones del clima El día de mañana Por lo pronto nos vamos a una pausa comercial Pero estaremos ya de regreso con más información No, aún no vamos a la pausa Vamos, aún no vamos a la pausa Vamos con más información en este momento Vamos a hacer un enlace con Alfredo Guevara Está listo con su reporte ¿De qué se trata Alfredo? Buen día ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días Como siempre es un placer saludarles a esta hora de la mañana Si bien se dispone de acuerdo a la ley hasta febrero del próximo año La Auditoría Superior del Estado turnará a la nueva legislatura del Congreso Local Cuentas Públicas para que tenga tiempo de analizarlas El titular de este organismo fiscalizador, Jorge Espino Ascanio Combino en que a diferencia de la anterior legislatura En la que se presentaron ejercicios fiscales